¿Qué es la lógica de la vida? Creo que utilizaste un término que caracteriza al libro, esto de lo micro local, pero que es súper transformador. De hecho, las contribuciones de las autoras apuntan, digamos, a ver cómo un montón de dinámicas, ya sea de la organización social, de la implementación de las políticas o de las estructuras de representación local, empiezan a abrir algunos espacios que sirven para la expansión de la ciudadanía. La ciudadanía política, pero también la ciudadanía social, como bien destacó Karina en el comentario del libro. Trabaja, yo diría, dos cuestiones. La implementación de un conjunto de iniciativas a nivel local, en términos de mejora de igualdad de oportunidades para las mujeres, y en particular las estrategias de transversalidad de la temática de género dentro del Estado local. Creo que lo más interesante del libro justamente es que recupera el nivel de lo local. Toda la ola de políticas progresistas comenzaron en el espacio local, y las primeras cuestiones, en América Latina, por supuesto, ¿verdad? Las primeras cuestiones vinculadas a políticas de género también empezaron en el espacio local. Pero yo diría que hay que pensar a pensar la descentralización, digamos, con una primera ola democrática, que abre estructuras de oportunidad a la que luego acceden algunos gobiernos, más con ideas, digamos, de ampliación de la ciudadanía. Y ya posteriormente, en el 2000, empezamos a ver experiencias interesantes que inician más formalmente lo que hoy se conoce como políticas de género, con ese rótulo. Lo que ocurre y lo que el libro plantea muy bien en los distintos casos, en el caso de Bogotá, en el caso de México, en el caso de Montevideo, las experiencias en Argentina, lo que muestran es que muchas veces el gobierno local se ve sobreexigido por los propios mandatos que la norma establece porque finalmente no cuenta con los recursos, no dispone con los recursos, no dispone con la expertise en materia de recursos humanos, no dispone de los recursos humanos para poder hacer aquellas cuestiones que los mandatos normativos establecen. Entonces, la importancia de también prestar atención a con qué vamos a hacer las cosas, no sólo lo que hay que hacer. Bueno, este es un excelente ejemplo, como otros que tenemos en Claxo, de lo que son los grupos de trabajo. Grupos de intercambio, de estudio, de investigación, de investigación comparativa, como en este caso, cuatro países, y producción de conocimiento riguroso, serio, comparativo, que nos permite avanzar y desafiar las fronteras de las preguntas que nos estamos haciendo. Para eso son los grupos de trabajo de Claxo, esa es su misión, eso tiene que ver además con el objetivo de Claxo como Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es producir este tipo de conocimiento para tratar de incidir y de transformar la sociedad.